en el diario El Nacional y además tenemos el inmenso placer de tener también a María Alejandra Turillo. Ella es ancla de Radio Caracas Radio. Todas las mañanas está en esa señal y todas las tardes 5 a 7. No hay forma de seguir en la ruta, yo solo la acompaño de 5 a 7 porque si no, imagínense ustedes. Entonces, el grado de dedicación que eso significa. Bueno, con ella y conmigo, con el Padre Ugarte y con Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara, vamos a hacer un conversatorio. Conversatorio significa conversar. Vamos a preguntar, están nuestras muchachas de la Cámara de Caracas disponibles para aceptar de ustedes las preguntas que quieran hacer. Y bueno, vamos a discutir esta hora, hora y cuarto con las enseñanzas, con la visión del futuro, con la opinión muy bien fundamentada del Padre Ugarte. Y con Francisco Martínez, nuestro presidente de Fede Cámara, que está aquí con nosotros, que, igual que Cifriana, igual que Juan Pablo, andan del tipo altano recorriendo el país y traen inversiones muy, pero muy cercanas de lo que efectivamente ocurre. Bueno, pasan entonces para lugar, le doy un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.